Tu mañana, by Cachicha. ¿Pero qué le parece a usted lo que yo acabo de ver? ¿Pero qué le parece a usted lo que yo acabo de ver? Estos ocho años que yo creo que le tocan al presidente Luis Abinader, siendo justo en su primera etapa, siendo reiterativo en que la política debe suscribirse, en que cada ciudadano, sin importar del espacio social que venga, debe decir lo que piensa siempre y cuando respete elementos básicos. Sí, hay mucha gente aspirando a los cuales tienen el derecho. Es muy probable que pase algo de lo que tú acabas de decir. No obstante, el PRM para nadie es un secreto que a más tardar en abril tiene que renovarse, tiene que entrar nuevas aguas. Usted coincide conmigo, como PRM, en lo que yo le digo, de que hoy Carolina y Paliza no ganan un proceso voto a voto si lo sueltan libre ahí. Pero de eso, honestamente, para serte sincero, no tengo constancia. No tengo números en manos. Y si tratan de manipular vainas, de ponerlo y ratificarlo sin hacer una convención, usted sabe lo que se va a decir. Además, tú sabes que la política es circunstancial. Hoy tú estás súper mal y mañana estás súper bien. Pero más aún desde el poder. Pero yo estoy hablando hoy. Porque tú estás hablando de que el presidente del partido es el ministro administrativo, es el ministro más poderoso del gobierno. Pero ojo, eso que usted me está diciendo, yo lo sé. Ahora, yo le estoy diciendo a usted al día de hoy. Sí, pero que al día de hoy. Ah, que eso puede cambiar. Perfecto. Ahora, por eso le estoy haciendo la aclaración. Al día de hoy son las 7 y 14 minutos. En un día tú puedes cambiar la situación tuya en términos políticos y electorales. Ayer yo hablaba con Elvin en el vehículo. Hablábamos de artistas muy buenos que hicieron historia en algunas orquestas, en algunas agrupaciones. Y después se fueron solos creyéndose, no es que no son estrellas, sino creyendo que podían ya ir solos y la mayoría se ha caído. No suena ni por su casa. Le ha pasado a mucha gente eso. Miren, en el PRM falta, oigan quién, Miguel Vargas, Fiquito Vázquez, Héctor Guzmán, Johnny Ventura y José Francisco Peña Gómez. Esas 5 personas que he mencionado faltan en el PRM. ¿Ustedes saben para qué? ¿Para qué? ¿Eso es el mismo PRD? No, no, no. Oiga, oiga lo que le estoy diciendo. Sería una injusticia. No, 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 no. Eso es el mismo PRD y cuatro popis que se engancharon ahora oportunistas, se le engancharon a Luis. Más nada. Eso es lo mismo. No me vayan a discutir que no, que solo... Ahí faltan esas 5 personas para completar al PRD, lo estoy diciendo. Oiga bien. El PRD era un partido mucho más abierto. Escuche esto, eh. Escuche la nada. Escuche esto. Parece paradójico lo que voy a decir, pero no, no lo es. Señores, el único partido en la República Dominicana, partido, eh, que hay en el sistema es el PRM. Sí. El único. Sí. Oigan bien por qué. Un partido político, si hay alguien que no es un partido político, del punto de vista de la formalidad estoy hablando, del punto de vista de lo práctico, es el PLD. Sí, yo te entiendo. Oigan bien. ¿Por qué? Porque un partido político no es aquella organización donde una estructura, cuatro, cinco, diez personas, en este caso ahora cuarenta y cinco en el PLD, o treinta y cinco, qué sé yo, vengan y se sientan y decidan la vida, la suerte de dos o tres millones de seguidores. Eso no es un partido político. Un partido político donde tú vas a debatir ideas y tú me contradices a mí, tú me mientas a la madre a mí, yo te miento a la tuya, tiramos un sillazo. El único partido histórico que ha hecho eso en este país y tiene eso es el PRM. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el PRM? Históricamente, que no lo cometió el PLD. El PLD cometió eso ahora en el dieciocho, a partir de dieciocho. Sí. Es que los partidos políticos tienen un único fin. Su lógica es el poder. Claro. ¿Y qué tú tienes que hacer? Hacer lo que hizo el PLD. El PLD asumió una tesis que se llama, oigan bien, objetivo en común dentro de la diversidad. Claro que sí. El PRM, otrora PRD, nunca he entendido eso, profesor. O sea, tú y yo podemos matarnos, que era lo que yo le proponía aquí al PLD cuando le decía, hagan un matrimonio de risco, ¿lo recuerdan? Era lo que, o sea, podemos matarnos al final, pero es el poder lo que queremos. Sí, sí. O sea, si tú y yo nos estamos matando, tú estás mirando que por esa matanza, esa tiranteza entre tú y yo, Elvin se va a meter. Y yo le digo, no, espérate, espérate, Delvin, vamos a ponernos de acuerdo para que Elvin no se meta y vamos a repartir lo mejor mitad y mitad. Entonces, escúchame. Entonces, ahí está el problema del PRM. ¿Y por qué puse el ejemplo de los artistas, señores? Hay artistas muy buenos, muy buenos, magistrales, son maestros. ¿Cuál es el único problema? Que nacieron para hacer coro. Sí. Por bueno que sean, su papel donde lo desempeñan es haciendo coro en una orquesta. Entonces, en el PRM, todo el mundo quiere ser solista ahora. Sí, pero hay algo que hay que reconocer. Todo el mundo quiere ser solista ahí. Personario moderno, hasta el más mezquino de los posibles aspirantes a futuro, reconoce que Luis Abinader en este momento tiene todas las condiciones y el carril de adentro para reelegirse. Sí. Y te lo estás diciendo a una persona que he sido vilmente humillado por un grupo de cobarde que la ha nombrado. ¿A dónde está el problema? ¿A dónde está el problema? En mi gobierno. ¿Pero dónde está el problema de eso, profesor? Ajá. Una cosa es tú asumir, y es verdad lo que usted está diciendo. Me consta que mucha gente ha dicho, lo que va a pasar aquí tiene uno que pensarlo a partir de los ocho años. Perfecto. Ahora, en el trayecto es fundamental la gestión de Luis. Sin embargo, y a pesar de eso. ¿Por qué? Porque en ese trayecto ellos están posicionando su imagen de ellos, no están ayudando a Luis, que es lo que él bien está reclamando. Sin embargo. O sea, no es lo mismo yo creer que tú te puedes reelegir y te abro el paso que dedicarme a ayudarte. Ahí es que está el problema. No obstante, y a pesar de eso, yo reconozco, y ahorita voy a versar sobre esa parte, que David Collado tiene imprescindiblemente vida o muerte en términos políticos que lanzar su proyecto político a más tardar mañana. Y tiene que enfrentar a Luis. De cara al 2024. Y tiene que enfrentar a Luis en una interna. En caso contrario, que no cuente con 28 ni 32. Es más, ¿te digo qué? ¿Te digo qué? ¿Te digo qué? Oye, hoy lo que estoy diciendo, oye lo que estoy diciendo. Si David Collado y cualquiera en el PRM que quiera ser visualizado como una figura presidencial, si no enfrentan a Luis en una interna, ahora no van a ser presidente en el PRM. Eso es así. En el PRM. Yo no sé si en otro partido. No, lo que pasa es que no todos corren con la suerte de David. Mira, oiga bien, mira el PLD. Mira el PLD. El mejor ejemplo de eso. Danilo Medina se convirtió en presidente de la república. Oye, fue el único que enfrentó a Luis. Porque se enfrentó a Leonel y dijo claramente, si es el voto mío, me lo van a contar. No, oye esto, esto es un análisis. Mira, ahí hay tipos que tienen 100 veces mayor nivel que Danilo ahí en el PLD. Yo siempre recuerdo cuando yo discuto sobre eso. El que no defiende a su liderazgo y no se enfrenta, nadie lo visualiza como presidente. Yo siempre que discuto de esos recuerdos como ahora. Ajá. Jaime David Fernández Mirabal en un momento estaba por encima de Danilo. Por supuesto que sí. En el PLD. Claro que sí. José Tomás Pérez era el político de mayor proyección que tenía el PLD en un momento. ¿Sabes lo que pasó? Pero Rafael Albuquerque, ¿qué profesor? No enfrentó a Juan Boa, se fue mejor. Hubo un momento en el que de todos ellos, los que aspiraban, incluyendo a Domínguez Brito, creo que fue en la campaña del 2008, o en la de, sí, en la del 8, decidieron, todos aspiraban de poner sus aspiraciones para endosarle su estructura a Lionel. Sí. Y el único que dijo, no, a mí es que contame mi hijo, mira, así saqué yo un voto. Danilo me vino así. Fue Danilo. Y entonces el tiempo terminó demostrando que él tuvo la razón. Sí, pero... Entonces, porque tú enfrentar al presidente o enfrentarlo y no quiero decir que tú seas enemigo de él. Ni tiene que hablar más de él. Ni tiene que nada. La dilatada trayectoria, si tú tienes en los méritos, si tú crees que estás preparado, aunque tú no vayas al proceso a ganar, pero tú envías un mensaje de que tú quieres ir por eso. Y deslindar, claro que sí. Y deslindarte, porque si no, no hay forma de que tú crezcas. Sí, pero no todos corren con la misma suerte y es que en el PRM, como ustedes saben... Oye, profesor, si David Collado no enfrenta a Luis, tiene que irse del PRM, no busca nada ahí. Fue Danilo, pero que de eso... Nadie lo va a visualizar como líder ahí adentro. Él no está ahí. Pero estoy diciendo que no está dónde. Él nunca ha estado ahí. Que no está dónde. En el PRM. Ah, está dónde. En la Fuerza del Pueblo. Hágame el favor. Está en una isla aparte. Pues está bien, pregúntale a Lima. ¿Tú lo habéis con una gorra del PRM? Está bien, pregúntale a Lima. Ni siquiera en la campaña. Y yo tengo gorra del PRM aquí. Es que cada uno tiene su estilo. Tienen su partido, usted lo sabe. Tienen su partido y todo. Porque como ustedes saben, más del 62% de la población aborrece a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque lamentablemente figuran como estructuras muertas, como estructuras aburridas, como estructuras poco atractivas para un segmento importante. ¿Tú sabes lo que yo hiciera si yo fuera David Collado? ¿Tú sabes lo que yo hiciera si yo fuera David Collado? ¿Qué tú hicieras? Yo arrancara para donde Luis mañana y le digo, presidente, vine a pedirle un favor. Oye bien... Permítame aspirar así. Oye bien, permítame que yo compita con usted si usted se va a reelegir. Yo voy a enfrentarlo a usted en una interna dentro del marco de respeto con mucho aprecio. Ya Luis dijo de manera oficial que se iba a reelegir. Sí, pero oye bien, claro, él va a reelegirse ahora si él encuentra candidatos. Si él encuentra contrincante, él tiene que ir a una interna. Porque el presidente se va a reelegir. ¿Y eso es así? Claro, porque también... Danilo fue y Donel se estaba reelegiando. Sí, pero prepárense para verla. Oye lo que tú estás diciendo. Hay gente en el PRM diciendo, mira este, en vez de sumarse. Lo que quiere venir ahora es llevarle a un proceso. Claro que no. Un hombre que tiene la legitimidad. Porque tú eso lo viví. Ahora, algo peligroso es, y se lo advierto al presidente, peligroso para él y para su entorno, que en un momento como este, en que más del 65% de la estructura de su partido está afuera, usted se vaya a una primaria, eso puede ser devastador. Oiga, 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 oiga. Hay gente que dice que no. O sea, yo me digo y me contradigo. Hay gente que dice que no. Lo que no puede. Dice que el 90% de los PRM está tan nombrado. Ah, pues le voy a sugerir que pasen un día de la semana por la César Nicolás Penso. Mire, oiga bien, oiga bien. Para que vean cómo pasa el secretario general de Villa Altagracia, sin nombrar, cómo pasa el secretario general del PRM en Sánchez Samana, sin nombrar, cómo pasa el secretario general de la mayoría de comunidades del país, sin nombrar, y el secretario general de los partidos, en el organigrama partidario del PRM, es la segunda autoridad. Escuche lo que estoy diciendo, escuche lo que estoy diciendo yo hoy. Escuche lo que estoy diciendo hoy. Pero te encuentras con los principales vicepresidentes del país. Para que no vayas a pensar ahorita, empiecen los áulicos a decir que estamos hablando mal del ministro ni de los otros. No, no, no. Es que importa, hay que hablar mal. El que quiera, no, no, no estamos hablando mal. Usted puede hablar bien o mal de quien usted quiera. El que se quiera convertir en figura presidencial, oiga bien. El que se quiera convertir en figura presidencial real. Escuche bien lo que estoy diciendo, eh. El que se quiera convertir en figura presidencial real en el PRM. No dice que tenga una nómica, nombre o gente, mentira. Usted no es líder, nada. El líder es el presupuesto. Usted no es ningún líder, nada. Tiene que ir a hablar con el presidente porque usted no puede enfrentar al presidente tampoco, a lo loco. No hay que tener cuidado. Entonces tiene que ir a enfrentar al presidente con respeto. Si el presidente, yo quiero trillar mi camino y quiero que se me visualice. Yo quiero que usted me permita, dentro del marco de respeto, ¿verdad? Eh, competir con usted. Ni siquiera enfrentarlo, oye bien, competir. Sí, pero al momento que le diga eso a Manuel también tiene que entregar el ministerio. No, no, es que tiene que renunciar. O sea, cualquiera. Oye bien, es de la única forma que usted se va a convertir, de verdad, en una figura presidencial. O sea, renunciando al presidente y compitiendo con él. Y concluyo, y concluyo, Manuel, concluyo, Elvin, con la siguiente reflexión. Si en abril tú abres el PRM con la posibilidad de que compitan, como en efecto, manda a la democracia y sus reglas elementales, compitan todos los funcionarios del gobierno que no son miembros ni siquiera de ese partido, prepárate, no para que tengamos un partido de empresario neto, como en efecto, un segmento de la población entiende que es el PRM y yo contradigo totalmente eso, porque tú no le puedes decir, por ejemplo, a Lisandro Macarrulla, segundo ministro más importante del gobierno dominicano. Segundo. O quizá el primer ministro más importante. Ya, ya, que usted se emociona. Vaya a competir a las elecciones internas del PRM. Pero ya no tenga eso, profesor. Pero puede pasar y tiene derechos para eso. ¿Qué tú crees que puede ocurrir? Un despeñadero. Ya acabamos. Tu mañana. Bye, Cachicha.